hola os voy a mostrar un juego con dos cuateros hacer vale y eso y es un juego que puede hacer pues totalmente con una baraja prestada y que te da prestener el menor vale y el juego va desde la siguiente coge los cuatro ases y ese es el propio espectador que puede mezclar las cartas vale y pues se ponen aquí una dos tres y cuatro vale y el espectador pues tiene que decir una carta en la primera la segunda tercera o la cuarta vale me pongo aquí porque el principio se supone que yo no tengo que sabe la carta pero que imaginamos que usemos pues de esta de aquí vale pues yo ya no he visto que la ponemos aquí vale y pues y se hace lo mismo ese es ese mezclan las cartas vale y pues aquí pues dice y tenemos que mostrar las cartas claro y ahora pues tienes que saber que el mago pues que carta es que y que y yo por ejemplo pues que esto pues ya como vosotros como vosotros queráis vale y empezar a descartar estas dos y está y que entre ésta o en las decoras vale 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 y por el tacto me parece que y después poner la mano por aquí que tú que tu carta es de gira es el as de corazones espero que les haya gustado adiós 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 adiós